Realizamos dos mousses y una base de pionono, una torta bien simple, sabrosa, que les gusta a toda, a todo el mundo les gusta esta torta, pueden observar lo alveolada que queda, o sea, verdaderamente es una mousse, lo acompañamos con unas frutillas, con un poco de crema, con un poco de chocolate en rama, la verdad es muy simple de hacerla, increíble, sabrosa, fundamental, es muy tentadora, fundamental usar buenos ingredientes, pero a nadie puede no gustarle esta torta. ¿Es rápida y fácil? Rápida y fácil. Perfecto, entonces vaya a trabajar, señor. Vamos a trabajar, gracias, mi Jim. De nada. Bueno, como les contaba, para hacer esta mousse, tenemos que a partir de un aparato a bombar. ¿Qué es el aparato a bombar? Yemas y claras batidas junto con almíbar, para ello una almíbar a 118 grados, lo que hacemos es azúcar, 150 gramos, en una cazuela, cazuela no, perdón, en una olla, con 50 gramos de agua. Así como está, prendemos, encendemos la almaya y dejamos que llegue a un punto de, vamos a encenderlo, tiene que llegar a un punto de almíbar de 118 grados, que es el mismo que utilizamos para un merengue italiano. Mientras yo dejo que termine de hacerse, este ya está en un paso adelantado, vamos a esperar que llegue a ese punto, yo empiezo a batir las yemas. Esta receta de Jim tal vez es más interesante cuando tenemos yemas que no sabemos qué hacer, es una buena idea porque siempre partimos una mousse clásica a partir de claras o merengadas o un merengue. Hoy hacemos lo diferente, utilizamos más yemas porque utilizamos 6 yemas y solamente 2 claras. Entonces es una muy buena idea para poder realizar una muy buena mousse a partir de otro relleno. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta del aparato bomba es que el almíbar tiene que estar a 18 grados, 118 grados sí o sí. Si no, ¿qué puede pasar? Se nos puede llegar a, el almíbar puede llegar a decantar y no cocinar las yemas y simplemente que quede pésimo este batido. Yo sigo batiendo un poco más, tenemos que levantar estas yemas y así como está, yo ya tengo, miren este punto, ya está llegando. Debería ser un poco más de burbuja, yo ya lo tenía listo, no hace falta que vuelva a ese punto porque lo tiene. Y así como está, vertemos sobre nuestras yemas directamente, sin miedo, en forma de hilo. Miren qué rápido es. Es importante, como les contaba, la incorporación de este almíbar. Es la parte más importante y tal vez un poco complicada de este almíbar, de esta receta. Yo voy a seguir batiendo, hoy voy a pedir a alguna de las chicas que me ayude. Para terminar de batir, lo que tenemos que lograr es que esta preparación se entibie o llegue fría. ¿Está bien? Permiso, señor, yo sigo un rato más. Cinco segundos nada más. Uno, dos. Más o menos, no, un poco más. Bueno, yo ya tengo un aparato listo por aquí atrás, ¿sí? Podemos observar que queda bien, bien, bien aireado. Las mismas cantidades son, como les contaba, seis yemas y dos huevos. Tenemos gelatina sin sabor que lo vamos a incorporar directamente sobre nuestro... Voy a hacer más ruido el plazo. Perfecto. Porque usted si no me va a poder hablar bien. Muchas gracias, yo desconecto aquí. ¿Puede? No, déjelo ahí. No hace falta. Vamos a incorporar con movimientos envolventes la gelatina sin sabor. Así está bien. Y mientras tanto les muestro los dos siguientes ingredientes que tenemos. Crema batida a medio punto. ¿Para qué? Para incorporarle el dulce de leche y el chocolate. Yo tengo un dulce de leche repostero de muy buena calidad. Directamente sobre nuestra crema. La vamos... Miren la cantidad de dulce de leche que tenemos. Mucho dulce de leche, mucha crema. Es una torta increíble, una torta pesada, una torta para desgustar con amigos. Así como estamos, batimos un poco para homogeneizar estos dos ingredientes. Es muy simple. Ya está. Las recetas, o sea, ya está. No tenemos más que hacer que batir e incorporar ingredientes. Muy bien. Un poco más. Y listo. Ya está. Muy bien. Así como está, tenemos el de dulce de leche listo. Lo que vamos a hacer es incorporarle la mitad de nuestro batido, como les contaba. Lo bueno es que hicimos un solo batido y tenemos dos mousses. Con esta misma espátula, integramos con movimientos envolventes y sin miedo. ¿Sí? Podemos observar que queda muy bien. Y muy simple de incorporar estos dos ingredientes. Sin miedo. Podrían hacerlo sin gelatina si directamente lo mandan al freezer y lo comen en el momento. Ya está. Esto ya está. Mientras tanto tenemos el de chocolate. Yo ya tengo chocolate fundido, como pueden observar. Vamos a homogeneizar la manteca y el chocolate. Muy bien. Y así como está, lo vamos a verter sobre nuestra crema. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer, como les contaba, si lo comen directamente del freezer no hace falta poner gelatina. Es una buena opción para poder presentar en una mesa de postres y no tener problemas a la hora del desmolde. Pero, los que no son amantes de la gelatina, es una muy buena opción. Miren que rápido integramos esta crema y que bien queda. Y terminamos de incorporar nuestro aparato bomba directamente sobre nuestro chocolate. Todo rápido. Y listo. Terminó la receta. Lo que tenemos atrás es un molde que, Mechi, te pido si me lo alcanzás, ya que estás. Por supuesto. Un molde rectangular, un molde cuadrado. No hay problema. Mire, con tabla incluida. Bárbaro. Muchas gracias, Mechi. Como pueden observar, es un molde cuadrado. Podemos utilizar cualquier tipo de molde. Muy bien. Terminamos de integrar. Yo que traje es un pionono. Un pionono casero. La verdad que no hay nada mejor que hacer un pionono casero. Como pueden observar, vamos a mostrar bien este pionono. Directamente lo vamos a girar y vamos a sacarle todo el papel. Permiso, señor. Se lo llevo. No hay nada más bueno y rico que un pionono casero. Ay, qué rico. Y aparte colocarle dulce de leche. Sí, tal cual. Son tan buenas. Tal cual. Así como está algún tipo de cortante y cortamos el pionono sin miedo. Yo hoy utilizo una espátula para que vean que no hace falta un cuchillo. Luego, directamente retiramos los bordes. Con los bordes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar otro postre. Sí. Nada más que emparchando el relleno. Así como está, lo vamos a tener en un segundo aparte. Lo que quiero hacer es rellenar esta base que yo la tengo ya enfilmada. ¿Para qué? Para que después el desmolde sea más fácil. Lo que vamos a realizar es un desmolde invertido. Yo voy a poner el pionono por encima de estas dos muses. Así como está, lo llevamos al frío. ¿Sí? Bien que siga a todos los costados. Yo ya tengo este paso adelantado. ¿Por qué? Para que no se nos mezclen las dos muses. Entonces, rápidamente, así como está, al frío. Unos minutos. Cinco minutos nada más. Porque así no se separan. Si yo tengo esta mus demasiado fría, no va a unirse con la siguiente mus. Entonces, tenemos esta mus ya vacía fría. Y directamente vertemos la mus de dulce leche, que es increíble. Les explico lo que es esta mus. Directamente. Miren así. Simplemente, llevamos a todos los costados. Y así, sin más, ponemos nuestro pionono. Y miren qué bien queda. Así como está, me voy al frío mientras ustedes van a dar receta. Y pueden hacer esta increíble torta en sus casas. Bueno, como les contaba, para realizar esta torta mousse de dulce de leche y chocolate, vamos a utilizar 6 yemas, 2 huevos, azúcar 250 gramos, agua 60 centímetros cúbicos, dulce de leche 200 gramos, crema de leche 400 centímetros cúbicos, que va a estar dividida en 2, chocolate 150 gramos, manteca 50 gramos, gelatina sin sabor opcional 7 gramos y agua 50 centímetros cúbicos para diluir la gelatina. Y un pionono, que puede ser casero, pueden ir a comprarlo si no tienen tiempo, pero darle mucho más barato y más rico que un pionono que casa. Uno de hecho queda mucho más rico. Aparte uno lo puede hacer con más humedad, porque cuando los compras son muy secos. Y aparte, generalmente cuando uno tiende a doblarse, se quiebra. Se quiebra, es verdad. Pero yo necesito testear su torta, señor. A ver si no nos miente y usa buen chocolate, ¿eh? Buena calidad. De muy buena calidad. Mechi, ¿experta en chocolate? No sé, a ver, no me mienta, ¿eh? Está muy buena, mire. ¡Ah, no me mienta! Esa cara es de no me mienta. Está muy rica. Muy buena. Muchas gracias, Mechi. Me encanta, ¿eh? Usted me dijo que cuando mentía a veces se queda callado, cuando no sabe qué decir. No, que veía mucho en las personas que se quedan calladas. Puede ser que a veces me agarres muy desprevenida y no te sepa decir ninguna mentira. No sabe qué decir. Acepto mi derrota y digo, no digo nada, sasarás. Se queda callado. Sí. Perfecto. Cuando no sabe qué mentir, porque usted miente siempre. Hay un refrán que dice el que calla. Otorga. Ahí está.